Oh my god babies Oh my dog ¡Hola! ¡Oh! ¡Hostia! 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 ¡Hostia para caber en el suelo directamente! ¡Los cristales, tú! ¡Amigas! Vale, vale, eh... Veo al Diego y acá... Vale, sí, os veo ya Sí, estamos los tres abajo ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Eh! ¡Callejas! ¡Vámonos, Átomo! ¡Sí! ¡Qué lío puta! ¡Oh, oh! ¡Vaya tela, tú! ¿Llegaramos a Braster? ¡No lo sé! ¡Hostia puta, no! ¡No lo sé! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué alto está esto, tío! ¡Vamos! ¡No es GTA, qué hijo de puta! ¡No es GTA! ¡No! ¡Dale Braster! ¡Dale Brío! ¡Sí, sí! ¡Cógeme el rebufo! ¡Cógeme los huevos que pasamos por debajo! ¡Cógeme los huevos al rebufo! ¡Madre mía, tú! ¡Pero qué coño! ¡Bueno qué! ¡Hoy o mañana! ¡Joder! ¡Vale! ¡Si hay que bajar, esperamos todos! ¿Vale? ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Yo también quiero bajar, eh! ¡Pum! ¡Vale, hay que bajar! ¡Chavales! ¡Sí, ¿no? ¡Qué bonito es la vida! ¡Qué bonito es el amor! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, Diego! ¡Perfecto! ¡Has visto! ¡Vale, chicos! ¡Nos ponemos en posición, eh! ¡Venga! ¡Pero no, 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 no! ¡Qué cabrón! ¡Es que se la tengo guardada! ¡Venga, aquí! ¡A la de tres! ¡Venga! ¡Una! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Qué cabrones! ¡Toma! ¡Pero! ¡Pero! ¡Oh, Callejas! ¡Cómo te lo ha devuelto! ¡Has visto cómo le ha salvado la caída, eh! ¡Pero no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hater, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma la racha que se ha sacado! ¡Te la jugó! ¡Toma la racha, tú! ¡Me he sacado la nuclear! ¡Oye! ¡Vamos, Prater! ¡Mira, mira! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo he pillado! ¡No me lo he pillado, tío! ¡Ay, ojito! ¡Punto! ¡No me lo he pillado yo, tío! ¡Hostia! ¡Es que empiezo arriba, tú! ¡No! ¡Es peor aquí! ¡Los muertos! ¡Pero qué dices! ¡Es peor aquí arriba! ¡Hola! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Escuchad! ¿Pero qué es esto, loco? ¿Dónde hay que caer? ¡En la base! ¡Arriba! ¡Tienes que ir para arriba, tú! ¡Oye! Pues si yo no he cogido el punto, eh! ¡No! ¡Entonces empiezo otra vez allí enfrente! ¿Dónde habrás? ¡No, Diego! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Pues yo no cogí! ¡Ah! ¡Me lo cojo! ¡No me lo cojo! ¡No me lo cojo! ¡No me lo cojo! ¡Pare arriba! ¡Aparte! ¡Aparte! ¡A ve! ¡A ver cómo te has bañado ahora compañero! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Galleja! ¡Mira! ¡Dios! ¡Parte, tú! ¡Parte! ¡Hala! ¡Mira! ¡Mira dónde se ha quedado! ¡Mira dónde se ha quedado! ¡Mira dónde se ha quedado, tío! A ver, espérate, espérate ¡No me puedo mover! ¡Mira dónde se ha quedado! ¡No me puedo mover! Madre mía Reinicia, reinicia, Diego Que no puedo, espera A ver, me la juego Reinicia, loca Ahí, ahí Vámonos Oye, mira, el otro anda que espera también, el cabrón ¡Alla! ¿Cómo me vais a ir, pero vosotros a mí? Desgraciado Escucha Toma Ya me rebufo Hay que subir y bajar Voy subiendo Voy bajando Vale, vale Nos quedan dos Nos callejas pillas Sí, a eso voy A eso voy, dice A la vuelta Corre, dice, Satos Estamos lejos Vámonos, Satos Ah, no, espérate Que ya es la vuelta dos de dos Claro O sí Ah, sí, es verdad Yo no sé todavía ni cuando hemos hecho la vuelta Cuando ha cogido el punto Que soy yo primero al esperarte ¿Y llevamos puntos de control ocho de diez? Claro ¿Qué dices? Ahora cuando bajemos Cogemos el de arriba del todo y el de meta Y el de diez Hostia Me he clavado tú como un pulpo ¡Hala! ¡Hola! ¡Hala! ¡Toma! Venga, va, eh Chavales Quita, cállate Si guarrada, si guarrada, eh Venga, a la de tres contando bien, ¿no? Mira el cabrón, ya salió el otro Toma el asustor Toma el cudo, cabrón ¡Qué tal? Esto se me decido ¡A torrismo! Yo no voy a cañar Paño, que voy ardiendo Venga, hasta más Venga, hasta luego Venga, hasta más Venga, hasta más Dale, dale No, que hijo de puta ¡Me ha parado, tío! ¡Hostia, que guapo, tío! ¡Qué levantamiento en el aire, chaval! Yo no llego ahora aquí, tú ¡Qué hijo de puta! ¡Vaya de levantamiento en el aire! ¡Tío! Vamos, Callejas, que te... No, no puedo, porque tengo que reiniciar desde arriba del todo. Yo te dejo, yo te dejo que reiniciar, vamos, vamos, vamos ¡Vaya tela, chaval! No me puedo... tirar, tío ¡Vamos, cochecito! ¡Vamos, cochecito! ¡Hostia puta, que épico, ¿no? ¡Vaya tela! ¡Hostia, no va a cerrar el coche, tú! Va mi coche saltando de la rueda de atrás, tío Sí, lo estoy viendo ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde iba, compañero? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha quedado el coche? ¡Clavao, en mitad de la barra! ¡Carlos, Carlos! ¡Quieto, Callejas! ¡Quieto, quieto, eh! ¡Quieto! ¡No, tengo que reiniciar! ¡Si no tengo velocidad para subir, tío! ¿Se ha quedado cojao? ¡Glavao! Y eso que es el Entity, ¿sabes? ¡Ahí abajo se deja el puto! ¿Te has tirado? ¡He reiniciado punto! ¡Mirad! ¡Claro! ¡Si no, no tengo velocidad para subir! ¡Mirad! 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 ¡Hasta luego, cabrón! ¡Será topo! ¡Hostia! ¿Eres para ayudarte con el rebufo? ¡Sí! ¡Que vaya, hombre! ¡Esperame allá arriba! ¡Espérame allá arriba! ¡Espérame allá arriba! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Espera, venga! ¡Reinicio, espérate! ¡Diego, atento, eh! Ya verás que este será ¡Espérame allá arriba, tú! ¡Si, si! Estoy aquí esperándote ¡Ojo! ¡Cuidado que voy, eh! ¡Que viene, que viene! ¡No te puedo matar! ¡No tengo minas ni C4 ni Nacho! ¡Confío en ti! ¡Hombre! ¡No te queda otra! ¿Por qué no te veo en el minimapa, tío? ¡Porque estás toda, toda por culo, hijo! ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Tírate cuando yo te diga! ¡Venga! ¡Pero si! ¡Como no es de la vuelta! ¡Tírate! ¡Voy! ¡A que se cae! ¡Vamos, Brate! ¡Me vas por culiar! ¡Me vas por culiar! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Como una manga de aire! ¡Como una manga de aire! ¡A que se le queda el Conche, verás! a ver vale ahora si ahora si llega y ahora le ganas a braster coño mira 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 que pasao tio aparezco otra vez en la otra punta del salto vamos a braster te espero venga te dejo venga venga eh 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 que viene . Eh pues estas carreras estan muy divertidas Si tan guapas putsa locura tio Hasta la vez con- hostia hermano vibra y es por la caida que hemos caído eh Muy guapa tio muy guapa Puto Diego eh como no ha esperado el hijo puto Te han dado tomas por culo y tu otra... Te han adelantado, te han adelantado en el aire Sí, es distinto No confundas